Estuvimos visitando las obras que se vienen realizando, la puesta en valor de las aulas, el mobiliario, los sanitarios, vidrios, el equipamiento que ha comprado la universidad y el equipamiento que ha recibido el colegio de parte del INET. Estas herramientas son muy importantes porque el año pasado estuve un poco limitado y tuvieron que traer a los alumnos un poco de herramientas para poder trabajar sobre la parte de electricidad. Sí, es muy bueno porque tenemos un lugar mejor para aprender todo este tipo de cosas que son necesarias para más adelante. Lo nuevo es la compra de las optativas, los equipos de música, guitarra, bombo, flauta, después todo equipo para educación física, insumo para el laboratorio de física o química también para que funcione todo el año. Se compraron pizarras, se compraron bancos, se compraron cocina para nutrición, una cocina industrial, se compraron caballetes para pintura, pintura para los chicos también para que puedan pintar. Es un compromiso, todos se prenden, por así decirlo, a estos trabajos. Pero lo más importante y lo más gratificante es ver cómo docentes, estudiantes, equipos técnicos y directivos trabajan para poner en condiciones el edificio.